hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno esta es la nueva hoja ruta de ferrari mi marca favorita de autodeportivos porque un modelo 100% eléctrico se cuela entre sus grandes novedades y bueno como sabemos la firma automotriz italiana dio a conocer su plan en futuro y además incluye un deportivo 100% ecológico y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno como sabemos ferrari dio a conocer sus resultados comerciales del ejercicio anterior con unas ventas totales de 9.119 vehículos en el año 1020 a pesar de la crisis que provocó el cobi 19 que obligó a detener las actividades de la compañía italiana en su en su sede principal en maranello durante siete semanas como sabemos su presidente john elcan que también es presidente de estelantis no sólo dio a conocer esta información sino que además adelantó la la hoja ruta de la marca con cuartel general domiciliada en maranello de cara a los años siguientes y en ella se encuentran dos dos vehículos que van a suponer un punto inflexión dentro de la dentro de la marca automotriz este incluirá un un suv y además un deportivo totalmente eléctrico bueno pese al pese al pese al importante impacto del coronavirus que como se dijo hizo que ferrari interrumpiera su sus actividades de producción y buena parte de sus actividades entre los meses de marzo y abril del año anterior los los de la compañía italiana siguen adelante con su plan de lanzar 15 modelos entre los años 2019 y 2022 la marca presentó en 2019 cinco automóviles también presentó tres vehículos en 2020 y planea lanzar otro trío novedades para este mismo año 2021 el primero de ellos es una versión especial de su de su modelo 812 superfaz tal y como se contó aquí en este en este en este en este hace que durante que para estos días se está dando a conocer a determinados clientes de la de la compañía automotriz italiana en eventos privados todo hace indicar que va a ver la luz para el próximo día 5 de mayo con respecto a las otras novedades todavía no se reveló su naturaleza para 2017 ferrari presentó su plan 2018-2021 anunciando su primer su primer modelo de suv que que se lanzaría durante este periodo john elcan quien es el presidente de la de la marca de la marca italiana y también presidente estelantis aunque eso sí ya no este estelantis ferrari ha presentado la llegada de este de este nuevo vehículo es decir un modelo llamado puro sangre bueno pura sangre ha traducido desde el italiano para el año siguiente y esto y bueno y esto fue lo que dijo el máximo responsable de y esto fue lo que dijo el máximo responsable de la de la automotriz de maranello que dice así el el 2022 será también un año grande en lanzamiento de productos sobre todo en lo que respecta al puro sangre que resulta ser realmente especial como sabemos está este vehículo va a tener una configuración de motor delantero y transmisión en la parte posterior va a ofrecer cuatro asientos y debería tener tracción total así como también tendría una versión híbrida por ahora sigue sigue como pruebas utilizando la carrocería del macerati levante bueno unos meses antes del fallecimiento del de sergio marquione que fuera cio de fsa y ferrari la la marca la marca italiana anunció que ya está aquí ya estaba trabajando en su primer vehículo totalmente eléctrico y que se lanzaría después de 2022 más tarde el cio de la marca ferrari o sea luis camilleri dijo en entre 2018 2020 aclaró que este que este modelo ecológico bastante especial no llegaría al mercado hasta después del año 2025 pero ahora ha sido el mimísimo el can el encargado de confirmar la fecha su llegada bueno y esto fue lo que él dijo seguimos ejecutando nuestra estrategia de electrificación de una manera muy disciplinada también estamos entusiasmados con nuestro primer ferrari totalmente eléctrico que planeamos presentar en 2025 y puedes y pueden estar seguros de que será todo lo que soñamos se habrá que habrá habrá que esperar mucho más para conocer los detalles de este de este nuevo vehículo totalmente ecológico de la marca ferrari y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao